Ve con ella. Felicitaciones. Eres el primero en rehacer su vida. Mesero. Sí, señor. Quiero pedirle un favor. Mi chofer está en ese auto. ¿Puede llamarlo? ¿Puede llamarlo? ¿Quería que viniera? Toma asiento. Vamos, siéntate. Acompáñame, no quiero que te aburras en el auto. Quiero conocerte más. Toma asiento. Gracias, pero no tengo hambre. Mesero, dos tragos más. Sí, señor. Yo no tomaré. No te preocupes por eso. Debo conducir y sabe que no puedo tomar. No puedes decir que no. Regresaremos en taxi si es necesario. Lo verás. Tengo que irme. Te despertaré mañana temprano. Está bien, amor. No te ensucies. Estoy muy cansada para lavar ahora. ¿Aló? Quiero hablar con mi hermano. ¡Fanmagul! ¡Fanmagul! ¿Vas a volver a la casa o qué? Hablaré con mi hermano. Pásamelo. ¿Por qué lo hiciste? Por el amor de Dios. Yo no hice nada malo. Guardé la carta que estaba dirigida a ti. ¿Por qué te lo hice? Nunca te cansaste de humillarme, ¿verdad? Yo no quería guardar esa carta. Quería usarla cuando fuera el momento. Era una prueba contra él. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.